Y nosotros comenzamos exactamente aquí en México, donde el estreno de una película sobre la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán se da en momentos en que sus abogados insisten en denunciar que no han podido ver al capo recluido al interior del penal del altiplano. Aquí se encuentra conmigo en los estudios Jimena Duarte, quien tiene más detalles. Jimena, cuéntanos qué novedades. Así es, Edgardo. El Chapo resulta que no lo han podido ver. Sigue la mira de las autoridades y no sólo él, sino también las cuentas de banco de 400 personas que podrían estar relacionadas con su cártel. Mientras tanto, las investigaciones continúan y los abogados intentan entrar a verlo al reclusorio. Así llegaron sus abogados al penal del altiplano, con una pequeña mochila azul. Su intención era poder entregarle al Chapo Guzmán algunas mudas de ropa. Sin embargo, aseguran, no les permitieron ni siquiera el acceso a ellos mismos. Yo responsabilizo a los directores de la penitenciaría y al señor secretario de Gobernación. Si el señor Guzmán no era, es víctima de alguna enfermedad, producto del frío, ya que ni siquiera me dejaron pasar ropa. Frente a nuestras cámaras, su defensor nos mostró lo que esperaban el Chapo portara. Pantalones, ropa interior, pijama y pantuflas, calcetines de lana, un par de bufandas y un cepillo de dientes. Otro de sus abogados declaró que desde que el capo entró a prisión, nadie ha podido ni una sola vez verlo de manera personal, lo cual le despierta sospechas y considera un delito constitucional y una violación a sus derechos humanos, por lo que piensan ampararse. Negaron el acceso, pedí hablar con el señor director, se negó a recibirme. Y mientras para algunos es un misterio el estado del Chapo dentro del reclusorio de máxima seguridad, para otros el misterio es la película basada en su fuga, la cual se estrenó en México el día de ayer. Es interesante, ¿no?, su historia, todo lo que ha hecho y, bueno, es creo más famoso que varias personas que están en el medio. Allí es donde entra la traición. Los letreros que promocionan la cinta cambiaron de manera repentina del Chapo al Capo y es que los productores dicen que una simple letra, la H, hubiera podido marcar la diferencia creando una confusión con la película que el Capo quería realizar. Por su parte, el presidente de México este viernes recibió una llamada del mandatario de Estados Unidos, Barack Obama, quien expresó su reconocimiento por la captura del narcotraficante, ante lo que Peña Nieto reiteró su objetivo de combatir al crimen organizado y agradeció también la colaboración institucional por parte de agencias estadounidenses. El titular de Prevención y Readaptación Social nos dijo en entrevista que el Chapo no está incomunicado, Edgardo, que ha recibido notificaciones y que sus abogados han entrado a audiencias públicas. Sin embargo, habló sobre las entrevistas que no han tenido de manera personal. Vamos a seguir muy al pendiente con el tema del Chapo. Esto vaya que va a dar... Para mucho. Para mucho. Muchas gracias. Gracias. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.